Vamos a pasar al siguiente punto El cuarto poder ¿Cuál consideran ustedes que es el cuarto poder? Ya que aterrizamos ¿Cuáles son los tres poderes Que controlan actualmente el mundo de One Piece? ¿Cuál sería el cuarto poder? ¿Los D? ¿Los D? ¿Lo bebé? ¿Lo bebé, el cuarto poder? Lo bebé, el cuarto poder ¿En serio lo bebé? ¿Dijo lo bebé? Entonces dijo, los D, ¿no? Los D, pues lo bebé es el que quiere saber cómo con los D Claro, claro ¿Lo bebé? El cuarto poder Pero es que, o sea Ahí entra como Supone que el cuarto poder es como un poder Es como un poder influyente Podría ser como el inframundo Ajá O incluso la prensa Porque el inframundo tiene Pero es que la prensa, considera que en el inframundo también tienes a la prensa Y el inframundo, en el inframundo, tú tienes a las prostitutas Tienes a la prensa, ¿qué otros elementos más tenías ahí, prensa? Los que más destacaban Ah, los contrabando Armas Contrabando Los mercenarios como el yerma Entonces ¿Cómo se llamaba el otro? El que contrabandeaba órganos también, ¿no? Pero entra dentro del contrabando en general Creo que eran cinco personajes que había invitado a Big Mom representándolos Entonces Esto poder O sea, por algo las prostitutas son importantes Porque por lo general a las prostitutas se les entrega mucha información Más de la que la gente quiere aceptar Y pregunta, pregunta la está Sí Claro O sea, más encima tienes a una A un miembro del CIPIA Interviniendo dentro del inframundo Entonces igual es algo que No se puede No se puede Ignorar en el miembro No se puede ignorar Para nada O sea Es influyente el inframundo Aparte de que se nos informa De que Bueno, de que el mismo gobierno mundial Hace negocios Por ejemplo con 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 Wano Cuando se suponía que no estaba interviniendo dentro de Wano Entonces no sería extraño Más encima tiene a Stacia adentro Y quizás también está Contrabandeando O adquiriendo Posiciones dentro de este inframundo Entonces yo creo que igual es influyente El mismo Doflamingo Era poderoso en el inframundo Y por lo tanto también era poderoso Más allá de O sea, también tenía su conocimiento Como Extenrodito Pero también era influyente porque Era conocido en el inframundo Era una figura importante Yo tengo una duda Dale, dale Ahora Bueno No, yo tengo una duda De esto de los poderes O sea, como tal O sea Están hablando de poder militar Poder O sea, poderes dentro del mundo De One Piece Ajá Porque como tal Yo nada más veo dos O sea, y el equilibrio O sea, es Cómo hacer que los Que la Marina Que el gobierno mundial Y los Yonko Tengan un equilibrio Ahí la Marina Dice ¿Sabes qué? Tráeme los Y ahí lo tenemos El quizá el tercero Que puede estar En contra Puede ser los revolucionarios Pero como tal El cuarto poder O sea, así como lo vemos Por ejemplo Si dices El poder Si ya nos metemos Al gobierno mundial Decimos Está el ejecutivo Que es Insama Que es un dictador Está el legislativo Que es el parlamentarismo Que podemos ver En el reverie Y está en el lobby A nivel judicial Y podemos decir El cuarto poder Ahí ya podemos meter A Big News Morgans O al inframundo Dentro de lo que está pasando En el gobierno mundial O sea, pero realmente Yo no veo A alguien que tenga Una relevancia Para poder hacer frente A estos dos poderes A los Yonko Y o al gobierno mundial Porque creo que son Los grandes poderes Que existen en estos momentos Cuando Luffy Si Luffy tira A alguno de los Yonkos O cae el sistema De los Yonkos Bueno Ajá, sí De los Yonkos De alguna manera Va a surgir Otra nueva alianza Que Luffy está formando Pero Pero es así Yo como lo veo O sea, yo no veo Una fuerza Que realmente pueda hacerle Algo a los Yonko O algo a Los Al gobierno mundial Sino que están Alrededor de ellos Trabajando A conveniencia Pero no son realmente Algo que puede Finiquitar a Big Mom O a Shanks O cualquiera de ellos O menos al gobierno mundial Es que tú lo estás viendo A nivel como Como militar Ajá, como estructura Sí Sí, estructura Mira, yo te voy a decir Por qué Creo que los D Son el cuarto poder Y a lo mejor Uno es parte De mi lectura Y otro es parte De mi expectativa De la obra ¿No? Uno Luffy Aunque es El actor principal De la De la obra De la aventura Sí va Va a romper Algunos de esos poderes Pero si te fijas Hay D Que están dentro De las otras Dentro de cada una De las otras estructuras Y son figuras Relevantes Que para mí Van a ser Puntos de quiebre De De esas mismas estructuras Como está Gar Dentro de la marina Tienes a Dragón Dentro de los revolucionarios Tienes Dentro de los mismos Piratas Este ¿Cómo se llama? Está Marshall D. Teach Entonces A lo mejor No es porque sean muchos En cuanto a A cantidad de Tal Pero el poder Que ejercen Y la influencia Que tienen Van a ser Los determinantes Del cambio De De la estructura Actual Del mundo Por eso Para mí Es el cuarto poder Por aquello Que dicen Que ellos Van a traer La tormenta Y que van a poner Patas arriba Y el hecho De que ellos Traigan el cambio No quiere decir Que ellos Van a ser Los que van a regir Porque acuérdate Que un cambio Nada más Es una transición El cambio Viene después O sea La transición Es Todo lo que va A pasar Después de lo que Haga Luffy O lo que pase Y no creo Que nos vayan A contar La historia De qué pasó Ya después Ya que Cuál fue el verdadero Cambio del mundo O sea Te puedes imaginar Mucho De lo que vaya a ser Es como ahorita El cambio En ¿Cómo se llama? En Guano La caída de Kaido No quiere decir Que Guano Ya haya cambiado O sea Tiene que haber Una transición Y Momonosuke Tiene que aprender Y tiene que madurar Para ser un gobernante Y en Guano No va a aprender A hacer eso Por eso Para mí Yo digo Que veo Muchas posibilidades Desde hace mucho tiempo Lo vengo diciendo Que Aunque no me gusta A mí como que fuera Nakama Pero sí lo veo Que se puede subir Al barco Por esa parte O sea Tiene que aprender Y no aprendes En un lugar Que ha estado Cerrado al mundo Entonces lo único Que puedes aprender Ahí son los errores Cometidos Sí, pero no puedes Aprender De Pues de De lo que es El mundo Y en la vida real Y en Y cómo se llama En las situaciones Los gobernantes Salen a aprender A otros lugares No se quedan En su país A aprender Regresan A gobernar Pero aprenden En En otros lugares Muchas cosas ¿No? Aquí lo que Lo que mencionaba Por ejemplo De que De que El inframundo También tendría Sin Porque recordemos Por ejemplo Que Practicaban con niños Con el perro mundial O sea Estaba Madre Carmel Que les Proporcionaba Ahí el De hecho Hay Marín Gigantes En la actualidad Que se los proporcionó Madre Carmel O sea Puede que sean marines Pero también Acuérdate de que Hay Islas de gigantes Fuera de De Sí En el Salt Blue El orfanato Ese de los Dos Sí Sí El de Elba Que estaba ahí Después se fue con De ahí Vieron varios De los Marines gigantes Que están Actualmente Por ejemplo Pero fíjate que Ian John Es un Es un huérfano Que Madre Carmel Se lo dio A la marina Ahí tienes Jaguar Dizol No era de ¿Cómo se llama? No era de Elba Jaguar era del Bien Bien ¿No? O de Ode Pero mira Yo lo que veo ahí En esa parte De lo que hablan Del inframundo En la obra de One Piece Como yo lo veo Más que como un poder Es como la sal Y la pimienta De ¿Cómo se llama? De la obra O sea Viendo la lectura Que le doy a la obra Han sido Como que más Para enriquecer El mundo narrativo Tan extenso Que tiene Oda Que por realmente Una influencia directa Que tengan O sea Porque Hasta nos han dicho Que aunque Big News Morgan Modifica Noticias Y lo que quieras Si él lo dice Los títulos No los imponía La prensa Si te fijas Siempre han salido Del gobierno Hasta Y lo ponen En los pósters En todo eso Viene de la estructura Del gobierno mundial Entonces Yo si los veo Como que Si te pones a analizar Ya voy a poner Y todo eso Si tienen Lógicamente Influencia Manejan tal Pero nada De la historia Se va a resolver Por esos poderes O está comprometiendo El fin Que yo veo Para la obra O sea En el mundo real Si es O sea En el mundo real Los medios Te mueven todo Pero en el mundo De One Piece Lo he visto más Como Como sal y pimienta O sea Como ese Un complemento Si tiene razón Porque Porque ninguno De ellos Ha mostrado Un peso específico Claro Como para tentar Ni para un lado Ni para el otro Ni el curso De la historia Ni lo que pueden llegar A ser las conclusiones De la misma Vale Entonces Para Dante Está estructurado De tal manera Que Hay hasta Ejecutivo Legislativo Y judicial Yo no había visto Esto Es interesante Me gustó Como lo planteó Dante Sí Yo estoy de acuerdo Con ese planteamiento Eso es tomándolo O sea Viéndolo al gobierno mundial Como tal Como estado Porque normalmente Cuando hablas de poderes Se dice Ok bueno El estado mexicano Se divide en cuatro poderes Y surge el cuarto poder Que es la prensa Por el poder mediático Que puede tener Mover las masas Etcétera Entonces Ese es el cuarto poder Pero viéndolo como estado Entonces Si vemos Si estamos hablando solamente Del gobierno mundial Podemos encontrar algo análogo En donde También El inframundo A pesar de que es importante Como están diciendo ciertamente O sea Es el gobierno mundial Y el CIPI Lo que le da la validez Y la importancia Porque si no quisiera Las frutas del diablo Que le encontraran Las frutas del diablo Que le trajeran Prodigios En guerra Ya saben Como Big Mom O gigantes Etcétera O sea Realmente no tendrían Tanto peso O no tendrían Tanta importancia Es el mismo gobierno mundial Yo lo veo como una rama Arrabalera O una rama maligna Del gobierno mundial Que está O sea Que no forma parte Del gobierno mundial Pero está por ahí O sea Pero a fin de cuentas Sigue siendo El gobierno mundial Como tal El que le da la validez A todo el aparato Que está junto Sigue siendo El mismo Exacto Sigue siendo El mismo Sigue siendo Sí Sigue siendo El gobierno mundial Y todo lo que está A su alrededor Toda esa mafia Todo lo malo Que está Sigue estando ahí Y te vas a los yonko Y ellos mismos Aquí sí son Piratas Pero ya son Un peligro Para el poder grande Que es la marina Porque ya están Organizados Porque tienen una Tripulación Porque tienen Territorios Porque tienen Todo eso Porque ya hay Una organización De ellos juntos El problema De la marina Dice Si estos tipos Se unen No voy a poder Tolerarlo Entonces por eso Ahí la marina Trae a los Shichibukai Nuevamente La marina misma Le da la validez Y la importancia A los Shichibukai Y dice Sabes que Yo necesito Que si estos piratas Organizados Que tienen gran poderío Atacan Yo necesito un respaldo Para mantener el equilibrio Y entonces Buscan mantener nuevamente El equilibrio Entre estas Dos grandes fuerzas Entonces Eso es como que yo lo veo En el mundo de One Piece Hay dos grandes fuerzas Y ha existido eso Bueno En el presente De One Piece En el pasado Existía por ejemplo La gran civilización La gran civilización Que fue finiquitada Y los otros Veinte pueblos Ahí vemos Un Un pueblo Este Que está en el poder Y vemos Los insurgentes Que se han aliándose Y que van creciendo Creciendo y creciendo Y finalmente En una guerra En la gran guerra Finiquitan Al Al gran A los grandes ¿Cómo se llama? Al gran A la gran civilización Entonces Esta es mi forma de verlo Hay dos grandes cosas Y muchas cosas Que se mueven alrededor De estos grandes De estos grandes poderes Porque inclusive Estos tipos del bajo mundo No actúan solamente Para el gobierno mundial Actúan también Para los Yonko Este Big Mom Los invita a sus test Cierto El generalísimo Sí, sí Es que por eso A eso me refiero Con que son influyentes Pero si te fijas No solo están Los del bajo mundo Están también los del CP0 O sea Es que incluso Incluso por ejemplo El Germán Está afiliado Al gobierno mundial Le hace un favor Al gobierno mundial Cuando se despacha A los países Que están ahí Tratando de levantarse O que están en guerra Que a fin de cuentas Ese país Se recupera Y pueden generar El diezmo Que el gobierno mundial pide ¿Cómo? ¿Cómo pasó En Lulúcia, no? En Lulúcia Exactamente ¿Cómo pasa ahí? Y que llega Belobeti Que no es Okama Por favor Los que digan lo contrario Por favor Qué dolor Este, bueno Llega Belobeti Hace esto Pero es curioso Pero que tiene que sea Okama O sea, si fuera Okama Que se entiende el problema Pero no hay un problema Es mentira Nada más Es mentira Una cosa es verdad Y otra cosa es mentira Decir mentiras Es mentira Y ya Es eso No es nada del otro mundo Pero Lo que yo veo Es que ahí En Lulúcia Se ve claramente Ahí El poder Con intención De hacer algo Entonces ya hay Un poder Que está Insurgente Como tal Y creo que puede ser Reforzado Por Sword Más adelante Y Luffy Va a crecer O sea Entonces yo veo Dos poderes Y dos poderes Otros dos poderes Que van creciendo Que es Las revolucionarias Como tal Y Monkey Y Luffy Con toda esta alianza Que poco a poco Va creciendo Que va Este Creando Aparte De manera Seanencilla a veces Y de manera Realmente Válida Y este Que va Que va a atacar De alguna manera Que bueno Que realmente puede ser Un peligro Para el gobierno mundial Aparte de por el poder bélico Y toda la tripulación Que va teniendo Y todos los territorios Que ya va teniendo Y los reinos Que lo apoyan Por la información Que tiene Que son información Que va directamente En contra del gobierno mundial Cuando La información Que puede llegar a tener El bajo mundo Apoya a veces Al gobierno mundial Mientras que la de Luffy Va en contra De todo lo que quiere El gobierno mundial Entonces Decapitulando Tenemos que Dante estructura De acuerdo A como si fuera Un estado A su perro mundial Y así Pone al cuarto poder Hope Da que los dé Y Karen Con el Y Samun Tres puntos de vista Son muy interesantes Incluso Dante al final Con lo que da De que De que dice De los De que Luffy Está armando Y su Alianza de Shonetti Este A fin de cuentas Es un T Y está Está amenazando De que Lo que da Gracias por ver el video.